Hace un año inició la ejecución del proyecto de construcción de la rotonda en el municipio de Ciudad Sandino, obra cuyo objetivo es en el acceso principal de esta arteria vial donde circulan más de 43.000 vehículos. Hoy, el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura informaron la finalización de esta obra, permitiendo de manera instantánea un excelente flujo vehicular, brindando óptimas condiciones de seguridad, incrementando la capacidad vial entre la capital y la carretera hacia León, reduciendo los tiempos de viaje, aportando a la reducción de los índices de accidentalidad y asegurando el tránsito internacional. La obra está estructurada de seis carriles, tres que se mantendrán permanentemente activos, uno de acceso y retorno al municipio y dos que ingresan a la rotonda para que continúe hacia el sur. Esta millonaria inversión beneficia directamente los barrios de la parte sur del municipio de Ciudad Sandino, Zona 3, Zona 2, Zona 4, Zona 1, Zona 6, Zona 7, Barrio Nueva Vida y San Miguel, donde se contabilizan alrededor de 100.000 habitantes. Además, detona un fuerte dinamismo económico, permitiendo inversiones en el sector comercio y servicio, como la construcción de centros de conveniencias, centros comerciales y oficinas. Les informó Paracrónica TN8. Ana Sofía Mora.